La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en Lo Mejor de Tudainer Radio Podcast. Monterrey derrota Pumas al último minuto en Ciudad Universitaria. Necaxa se va goleado y se come cuatro del Atlético de San Luis. Toda la información del mundo de los deportes en contacto deportivo. Y la Liga Colombiana a través de la señal de Tudainer Radio te trae la victoria del Atlético Nacional contra Boyacá, Chico. Con esto y más comenzamos Lo Mejor de Tudainer Radio. Arrancamos con Lo Mejor de Tudainer Radio. Con lo que ocurrió este fin de semana en la Liga MX. Ya terminó la jornada 13 y dos compromisos se vivieron a través de nuestra señal. Pumas termina por ser derrotado 1-0 contra Monterrey. Gol al último minuto, los últimos minutos de Poncho González. Y con esto Monterrey se lleva tres puntos más. Además de que el Atlético de San Luis golea, humilla y aplasta al conjunto del Necaxa, que fue su propio peor enemigo con dos autogoles y una tarjeta roja. El resumen de esta jornada dominical de la Liga MX lo tienes a continuación. Muchas gracias, Rodrigo Celorio, por estas palabras en exclusiva para TUDN. Y bueno, ahí las palabras del anotador del gol de la victoria, Ponchito González. Obtén lo que necesitas cuando lo necesitas con entrega gratis al día siguiente. O entrega en tu auto, visita aurozone.com y compra ahora. Terminar tu trabajo es ahora más fácil. El resumen de este partido en la voz de la leyenda Arturo Javier Ledesma. Sí, un partido complicado, un partido muy apretado, en donde me parece que Tan Ortiz se adapta mejor a la circunstancia del partido. Se ve obligado a realizar durante el primer tiempo dos modificaciones por lesiones. El caso de Eric Aguirre, un hombre que se desempeñaba como medio volante, defensa por el costado de la derecha. Y otro de los hombres, Jordi Cortizo, que abandona el terreno de juego en esta primera mitad, con lesión. Dos modificaciones obligadas. Los ingresos, tanto por parte de Rodrigo Aguirre como de Sebastián Ergas, me parece que le vienen a dar al equipo de Rayados mayor solidez. Se adaptó mejor a la circunstancia del partido el equipo del Tan Ortiz. Y por eso es que digo que el manejo fue mejor por parte del Tan Ortiz del partido, que por parte de Antonio Alturco Mohamed, que con todo su plantel disponible, no logró hacer efectiva ninguna de las opciones o de las pocas opciones que generó hacia el frente. La diferencia fue una anotación de Poncho González ya en tiempo de reposición, y creo que fue justo el resultado de ese partido. La victoria para el equipo de Rayados de 1 por 0. Cuando necesites una batería, ven a Aurozone, el destino número uno de baterías. Te ofrecemos prueba y carga gratis. Tenemos baterías Duralast, Get in the Zone, con Aurozone, a nombre de Tate Gómez Luna en la producción. Regresamos a través de TUDN Radio. Terminó el partido en la cancha del Alfonso Lastras. ¿Qué pasó en el juego Max Andalón, que ganó el San Luis 4-0 el Necaxa? Una exhibición por completo de San Luis, que, ojo, no fue un gran partido de parte de la escuadra sanluisina. Simplemente aprovechó un rival muy, muy débil, que le dio muchísimas facilidades. Y que, ojo, que un penal anulado sobre John Murillo, ya el otro tema, el otro jugador es tema controversial. Pero con un penal, me parece claro, anulado sobre John Murillo. Pero termina por ganar 4-0, dos autogoles, eso sí, de parte del Necaxa. Pero hablando de cómo se producen los tantos, finalmente, de parte del conjunto de San Luis. Tiro de esquina, remata a Unai Bilbao, haciendo un gran desmarque desde el punto penal para, en la línea del área grande, rematar. Después terminaría por venir el segundo gol de parte de Leo Bonatini. Le puntea la pelota a Fernando Arce para, justamente, dejar solo a Bonatini. Se da la media vuelta y termina definiendo. Nuevamente, ya para la segunda parte, era John Murillo el que conducía por el costado de la izquierda. Manda la diagonal retrasada y una barrilla, esa fortuna de Alexis Peña es la que provoca que termine por caer el autogol. Y cuando ya se iba a acabar el partido, es Arat Moreno el que intenta tocar con Gudiño, con el guardameta. Y termina techándolo para mandar el balón al fondo de la red. Un San Luis que hizo la tarea, pero que creo que el peor enemigo del Necaxa hoy fue el Necaxa. Sí, de acuerdo. Terminó siendo su propio enemigo y también un poquito Hernández, que es medio raro para terminar sacando esta situación ahí. Bueno, pues nosotros prácticamente nos despedimos. Quédese en domingo. Seguimos con lo que ocurrió en Contacto Deportivo porque obviamente te pudiste informar nuevamente en el mejor espacio informativo de la red en español de los Estados Unidos. Todo lo que tienes que saber acerca del mundo del deporte lo tienes en Contacto Deportivo. Vamos con toda la actividad de lo que está ocurriendo en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. ¿Cómo está el medallero al momento? Estados Unidos en primer lugar con 17 preseas doradas, 38 en total. México es la segunda delegación del medallero con ocho preseas doradas, 5 plateadas, 3 de bronce, dando un total de 16, prácticamente la mitad de lo que tiene Estados Unidos. Canadá está en tercer puesto del medallero, seguido de Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Venezuela, República Dominicana y Perú que completan el top 10 del medallero. Vamos justamente a hablar de los mexicanos que han logrado conseguir preseas en estos Juegos Panamericanos. El clavadista Osmar Olvera se colgó la medalla de oro en la prueba de salto de trampolín de un metro. Olvera logró el primer puesto con una puntuación de 424.70, dejando en segundo lugar al mexicano naturalizado dominicano Jonathan Arrubalcaba. Y en tercero al colombiano Luis Felipe Uribe. Por otro lado, Citral y Cristian Moscote ganó este domingo con tiempo de 2 horas 27 minutos y 12 segundos el maratón femenino de los Panamericanos. Y se convirtió en la tercera mexicana en vencer la prueba continental. Florencia Borelli obtuvo la presea de plata y es la primera argentina en subir al podio del maratón en la historia de los Panamericanos. El bronce se lo quedó la peruana Gladys Tejeda. La pareja mixta mexicana de Pomsae de Taekwondo, integrada por William Arroyo y Cecilia Lee, ganó el oro Panamericano con un total de 7.920 puntos, lo que significó el cuarto oro para la delegación mexicana. México completó una barrida en esta modalidad, por cierto, después de esta presea. Edson Ramírez se sube a lo más alto del podio en tiro modalidad rifle de aire 10 metros al sumar 245 puntos en la grana final. Con esto también suma una plaza olímpica para México, la primera en esta disciplina. Brandon Plaza venció en la gran final de la categoría de 58 kilos a un experimentado medallista mundial. Y quinto lugar en Tokio, como lo es Lucas Guzmana de Argentina, primera presea dorada en México para el Taekwondo. Daniela Sousa venció 2 a 1 a Andrea Ramírez en la final de la categoría de los 49 kilos en Taekwondo. En natación, María Mata obtuvo el segundo lugar en los 200 metros. Rosa Mariposa, Miguel de Lara, se quedó con el tercer lugar en los 100 metros a pecho. Cabe destacar que en la plataforma de los 10 metros de clavados hubo el 1-2 para México con Gabriela Agúndez, que se quedó campeona, y Alejandra Orozco, que se colgó la presea de plata. En cuanto a medallas de bronce, Jorge Adán Cárdenas se cuelga la presea del tercer lugar en la categoría de 73 kilos en la halterofilia. Al suman en Tearranque y Envión 317 kilogramos. En más información, Aranza Chávez y Carolina Mendoza están en la final de clavados de trampolín de un metro, que se llevará a cabo hoy a las 8 de la noche, horario del este. México, por otro lado, cayó en su segundo y último duelo de la fase de grupos de básquetbol 3x3. El marcador fue 21-9 ante Estados Unidos. La selección mexicana femenina de fútbol debutó con triunfo 7-0 ante Jamaica. Doblete de María Sánchez y goles en solitario de Carla Nieto, Kiana Palacios, Diana Ordóñez, Alicia Cervantes y Charlín Corral. Vamos con actividad de la Fórmula 1 porque acaba de terminar el Gran Premio de Estados Unidos. ¿Cómo quedaron las posiciones? El primer lugar es para Max Verstappen de Red Bull, seguido de Lewis Hamilton que quedó en el segundo puesto. Lando Norris se sube al podio en el tercer lugar. El cuarto puesto fue para Carlos Sainz. En quinto quedó Checo Pérez, quien había empezado noveno, cerró en el quinto puesto. Charles Leclerc terminó en el sexto. Joe Russell séptimo, Gasly en octavo, Lance Stroll en noveno, Yuki Tsunoda en décimo lugar. Con esto se cierra el Gran Premio de Estados Unidos y se prepara todo para lo que será la próxima semana el Gran Premio de México. Vamos con actividad de la Major League Soccer. Ayer se llevó a cabo el Decision Day, la última jornada de la temporada regular. New England Revolution venció dos por una a Philadelphia Union. New York City FC venció uno por cero a Chicago Fire. Cincinnati y Atlanta United empataron a dos. New York Red Bulls venció uno por cero a Nashville. Columbus Crew derrotó dos por uno a Montreal. El Inter Miami cayó en su último encuentro de la temporada uno por cero ante Charlotte. Toronto cayó dos por cero ante el Orlando City. San José Airquakes y Austin FC empataron a uno. Houston Dynamo venció tres por uno a Portland Timbers. Vancouver Whitecaps y LAFC empataron a uno. Seattle Sounders venció dos por cero a San Luis City. Real Salt Lake venció uno por cero a Colorado Rapids. El Sporting Kansas City derrotó tres a uno a Minnesota United. Y FC Dallas goleó cuatro por uno al LA Galaxy. Y con esto ya están definidos los playoffs de la MLS. Los duelos de Comodín por parte de la conferencia del oeste. Los San José Airquakes se van a estar enfrentando al Sporting Kansas City. Mientras que por la conferencia del este New York Red Bulls se estará enfrentando a Charlotte FC. El ganador entre Sporting Kansas City y San José Airquakes se va a estar enfrentando al San Luis City. Los otros duelos quedaron los Seattle Sounders contra FC Dallas, LAFC contra Vancouver Whitecaps, Houston Dynamo ante Real Salt Lake. Por la conferencia del este, Orlando City se estará enfrentando a Nashville. Columbus Crew jugará ante Atlanta United en la otra llave Philadelphia Union. Se estará enfrentando a New England Revolution. Y Cincinnati FC jugará ante el ganador entre New York Red Bulls y Charlotte FC. Y FC Dallas City. Luciano Acosta que también logró 17. Juan Camilo Hernández que tuvo 16. Y Brian O'Huay Tijani Mukhtar que cerraron la temporada con 15. Por cierto, también la MLS informó que esta temporada 2023 reunió a un total de 10.900.804 personas en sus estadios. Lo que supone un récord histórico, así lo informó en un comunicado. La MLS cerró este sábado su temporada regular y reunió a cerca de 500.000 espectadores en las gradas antes de dar comienzo este miércoles a los play-offs. Además, la liga estadounidense batió este año su récord de asistencia a un partido con 82.110 personas que acudieron al estadio Rose Bowl de Pasadena para el derbi angelino entre el LAFC y Los Ángeles Galaxy. Seguimos con la liga colombiana porque Atlético Nacional venció 3 por 1 a Boyacá Chico. Con calidad de visitante, el conjunto verdolaga, Óscar Perea, Juan Pablo Torres Patiño y Nelson de Osa marcaron los 3 de Nacional. Mientras que Sebastián Colón terminaba por alimentar las esperanzas en un momentáneo 2 a 1 para Boyacá Chico. El resumen de ese compromiso lo tienes en lo mejor de TUDN Radio. Se termina el partido, amigos de TUDN Radio. 3 a 1. 3 a 1 gana Atlético Nacional sobre Boyacá Chico. En la actividad de la jornada 18 de este fútbol colombiano, Tatiño, nos vamos pero resumimos rápido lo que pasó en 90 minutos. Sí, en el primer tiempo solamente ese gol de Óscar Perea en un mal saque de banda de Boyacá Chico que aprovecha Jefferson Duque para darle la asistencia a Óscar Perea que quedó mano a mano con el guardameta rival y de pierna derecha parte interna metió ese gol. Resaltar también en la primera parte el gol en contra que salva Jefferson Duque en un tiro de esquina que le queda a Frank Lozano. El control dispara de derecha y con la quijada la aleja. Ya en el segundo tiempo, en un encuentro que en ningún momento pensábamos que iba a tener 4 goles, pues bueno, ya ante la necesidad se abrió mucho Boyacá Chico con las modificaciones y encontró el espacio Juan Pablo Torres Patiño con un buen acompañamiento de Nelson de Osa que le da una asistencia de taquito dentro del área rival y vence a Víctor Hugo Soto que también quiere corregir y no le alcanza a sacar porque el mismo guardameta mete ese balón en las redes. Ya el final del partido se puso interesante porque en un tiro libre mandaron el servicio en el vértice del área chica. Sebastián Colón remata de cabeza para vencer a Kevin Mier y tener unos minutos dramáticos. Sin embargo, el drama duró 20 segundos porque de inmediato Nelson de Osa que puso gol y asistencia pues había finiquitado con su cuarto gol en el campeonato al vencer y recortar al guardameta Víctor Hugo Soto y exhibir otra vez a la defensa central de Boyacá Chico. Así que con un 3 por 1, Atlético Nacional se lleva la victoria a 3 puntos y tiene 30 unidades en la tabla general. Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de TUDN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba TUDN Radio en Twitter y Facebook. 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 Arroba TUDN Radio en Twitter y Facebook.